Tengo coraje conmigo mismo, tengo vergüenza con mis amigos Me lo dijeron, me lo tirpieron, cuando me vieron junto contigo Yo bien sabía que antes el mío, muchos amores habrías tenido Pero confiaba que comprendieras que como yo no te habían querido Pero qué triste realidad, qué terrible despertar En tu corazón falas, solo existe la maldad Despreciaste mi cariño, no quisiste tu vida cambiar Hoy me escondo, como un niño, qué vergüenza me hiciste pasar Pero qué triste realidad, qué terrible despertar En tu corazón falas, solo existe la maldad Despreciaste mi cariño, no quisiste tu vida cambiar Hoy me escondo, como un niño, qué vergüenza me hiciste pasar